Mayeli dispuesta a quitarle el marido a Lisa Benstein, este y todos los detalles, no te lo pierdas aquí conmigo. Hola mis queridísimos rebeldes, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén muy bien, al igual que Gio. Yo soy Lerica Bonica y pues antes de darles esta chisma y de todo el pleito que está sucediendo entre Mayeli, Alonso y Lisa Benstein, bueno, dale like, comenta y suscríbete para que cada vez seamos más rebeldes haciendo ruido y también no te olvides de compartir porque eso nos ayuda muchísimo. Y también muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores que han llegado a Facebook, gracias, gracias, gracias por esos likes, gracias por todos esos comentarios buenos y malos, ya saben que todos los leo y los contesto, pero bueno, vámonos rápidamente con la chisma porque resulta, resalta y rebota que no se acaba el pleito entre Mayeli y Elisa. ¿Por qué? ¿Ahora por qué se están agarrando de las greñas? Bueno, es que tanto va el cántaro al agua hasta que un día se quiebra, dice Mayeli y dice que si Elisa le sigue chingando, ¿verdad? Que hasta el marido le va a quitar, no le va a bajar, no le va a bajar hasta los calzones, sino hasta el marido. ¿Por qué? Porque no en vivo rebeldes, ustedes creen. Ustedes creen que Mayeli se puso a decir, aguas Elisa, aguas Elisa, no sabes con quién te metes, tanteate las aguas porque si no le bajas a tu purrún, pues tu marido es guapo, tu marido es muy simpático, tu marido es muy noble y bueno, se desvivió en halagos hacia Pepe Garza, ¿verdad? Todo el mundo sabemos de quién es la esposa Elisa. Bueno, se desvivió Mayeli diciendo todos los piropos estos hacia Pepe Garza y bueno, le dijo, le mando un contundente mensaje a Elisa Bernstein. Cuidadito y sigas chingando. ¿Por qué? Porque hasta el marido te puedo bajar. Según ella, ¿verdad? Pero todavía falta que Mayeli sea de los gustos de Pepe Garza, ¿verdad? Mayeli no es que esté fea, Mayeli no es que esté horrenda, además tiene un cuerpo a los que les gusta tener el cuerpo así, pujona, así pomposa y todo eso y la cinturita, ¿verdad? Como Mayeli, bueno, pues tiene un cuerpo a los, la verdad, para la edad que tiene y bueno, igual y si igual y se lo anda bajando, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos más adelante, ya lo veremos, pero mis rebeldes también, ahí anda, ahí anda la Elisa bien enojada, ¿por qué? Pues porque dice Mayeli que la invitaron a un programa, ¿verdad? Y pues era al mismo tiempo más o menos de chisme no like y ¿qué creen? Que le tumbaron el rating a la Elizabeth Stein, ¿ustedes creen eso? Pues por eso le dijo Mayeli, a ver, agárrate, agárrate porque cuando yo voy, voy con todo, entonces que dice que no soporta, que no anda soportando la Elizabeth Stein, porque cada vez que aparece Mayeli se le baja el rating a chisme no like. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Será verdad, será mentira o será la vieja del otro día? Les mando besos, abrazos y apapachos, déjenme aquí abajo todos y cada uno de sus comentarios y si Dios ustedes me lo permiten, nos vemos en un en vivo más, en otro video más, en otro short más. Bye.